hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía vamos hoy a un partido de fútbol muy especial porque es el derbi entre granada club de fútbol y málaga y como veis está bastante nublado vamos a trabajar bajo la lluvia como veis el tiempo está regular lo más probable es que llueva así que el vídeo como no nos dejan grabar dentro del estadio vale no nos dejan por temas de permisos de la liga no voy a poder enseñarnos fotos como como hago las fotos de fútbol y además como eso ya lo hemos tratado en otros vídeos el vídeo va a consistir en bueno que veis un poco como nos cubrimos de la lluvia en caso de lluvia y sobre todo que es lo más importante de este vídeo es para que veáis cómo selecciono las fotos como qué programa uso qué edición hago a las fotos etcétera así que estoy llegando al estadio y empezamos a trabajar y y Gracias por ver el video. Bueno, pues a lo que vamos realmente en este video, que era la edición de la fotografía, ¿vale? Del partido. Vamos a ello. Aquí tenemos ya la fotografía importada de todo el partido. Tenemos, yo lo uso, vamos, y la importo con este programa, Photo Mechanic, ¿vale? Este simbolito. Entonces, ¿por qué la importo con este programa? Porque a la hora de previsualizar la foto es bastante rápido. Si vais, voy pasando la foto rápido y la carga bastante bien. No se queda pillado, no... En fin, poder moverte bastante rápido para la foto. Y luego, a la hora de seleccionar la foto, pues por ejemplo, si quiero esta foto en concreto, pues con los números entre el 1 y el 9, puedo darle un color a la foto. Es decir, si le doy al 2, por ejemplo, o al 5, sale verde, como veis aquí. ¿Veis? Cada número es un color. Voy cambiando y se pueden cambiar. Entonces, yo, por ejemplo, cojo el verde. Una vez que tengo, como ya veis, ya tengo todas las verdes seleccionadas, todas las que yo quería. Me voy aquí, quito los colores, o sea, el color... Quito las fotografías que no tengo con color y me salen solo las que he seleccionado, que son las verdes. Una vez las tengo seleccionadas, selecciono todas, botón derecho y editar fotos seleccionadas. Con esto, lo que hago es que directamente, como veis, se me abre el programa de edición que yo uso. En este caso, yo uso Lightroom porque los ajustes que yo hago para las fotos son muy básicos. No necesito Photoshop porque no tengo... En periodismo no es aconsejable retocar las fotos con Photoshop porque altera demasiado. Entonces, aquí lo único que vamos a tocar va a ser el encuadre, el retoque básico de un pelín de luz y poco más. ¿Vale? Bueno, como veis, se me seleccionan las fotos que he marcado previamente. Importamos. Vale, y una vez que tenemos las fotos importadas, como veis que ya están aquí todas dentro de la aplicación de edición, pues empezamos a editar. Voy a empezar directamente por el partido, ¿vale? Para que no sea tampoco... tampoco voy a editar todas. Pero, por ejemplo, bueno, estas son las fotos originales, las fotos que han salido de cámara. Entonces, ¿qué edición le hago yo a las fotos? Pues para que veáis, con el Lightroom. Una edición muy básica. Es decir, cogemos esta foto. Lo único que hago es recortarla. La ajusto al recorte que yo quiero, intentando eliminar cosas que me tomen. Por ejemplo, este jugador que está ahí medio cortado. No me sirve para nada, no me aporta nada. Ahora, ajusto la foto, que quede más o menos el jugador centrado con la lluvia. Enter. Y se quedaría así. Y luego, si podemos hacer algún ajuste básico, como por ejemplo luz. En este caso yo la veo, a mí me gusta así. Podemos buscar el foco. Por ejemplo, el foco no está muy bien cogido en esta imagen. Se puede intentar añadir aquí un poco de enfoque. Pero lo básico justo, que no sea tampoco demasiado. Luego, por ejemplo, aquí tenemos fotos del Gol, si no me equivoco. Efectivamente. Por ejemplo, aquí tenemos el Gol. Bueno, me ha salido torcida la foto. Hay personas, hay fotógrafos, pues que les gusta dejar las fotos torcidas, tal cual. A mí no. Yo, a mí, por ejemplo, me pone nervioso. Yo no sé por qué. Pero me pone súper nervioso que la foto esté torcida. Entonces siempre intento dejarla lo más recta posible. Entonces simplemente giramos un poquito. Recortamos algo aquí, como he dicho antes, pues para ajustar un poco más la foto. Que no quede tan... A mí no me gusta que quede muy, muy amplia. Bueno, pues, por ejemplo, yo la dejaré así, porque tenemos el jugador que metió el gol, el balón dentro de la portería, la afición de fondo. Este jugador así, como un poco con los brazos abiertos. Vamos a ver qué más fotos tenemos. Por ejemplo, tenemos esta de celebración. Está bastante bien. Así es lo mismo de antes. Ajustamos un poco para enderezarla y podemos recortar. Lo bueno de las cámaras full frame, a diferencia de las otras, es que, bueno, los sensores son muy grandes. Tienen mucha más calidad, muchos más megapíxeles también. Y podemos recortar sin miedo las fotografías. Como veis, de todo lo que teníamos de fotografía, todo lo que estoy recortando aquí, y apenas va a perder calidad. Se ve bastante bien. No sé si se puede ver la diferencia. Como veis, con el recorte y tal, se queda, a mi gusto, bastante mejor. De hecho, miramos la original. ¿Veis? La diferencia es bastante grande. Queda mucho mejor si la editamos. Lo justo. Ya estáis viendo que la edición es justo, justísima. No necesita una gran edición este tipo de fotos. Simplemente, como estáis viendo, un ajuste básico de enderezar la foto, recortarla a nuestro gusto para encuadrarla mejor. Porque siempre haciendo fotos de deportes, con el movimiento que tenemos y tal, nunca van a salir bien encuadradas a la primera. Vamos a tener que tener este tipo de edición. Y luego, si queremos, podemos subir algo de aquí. Pero yo es que no la tocaría. Por ejemplo, a lo mejor aquí podemos subir un pelín de sombra. Porque está un pelín oscuro. Si veis por aquí, un poco más oscuro. Pero es que apenas tocaría nada. Está... A mi gusto está bastante bien. Y no sé si tenemos por aquí alguna foto más. Pues por ejemplo esta. Podemos o dejarla tal cual. A lo mejor así. Lo que pasa es que se queda aquí un poco cortado. O incluso te llevan a irnos al extremo y recortar bastante. Como veis. Si hacemos este recorte. Pues no queda nada mal. La verdad. Queda mucho mejor que lo que teníamos antes. Así que, como veis, ninguna... Ninguna ciencia tiene... La edición. Simplemente, pues... En mi caso, por ejemplo, que tengo un 200 milímetros. No tengo un 300 o un 400. Tengo que tirar más de recorte de la imagen. Porque no voy a tener un zoom tan potente. Tan... Para cubrir largas distancias. Pero, como vais a tener una full frame. Eso nos permite recortar bastante la imagen. Aquí, por ejemplo, este está para mi gusto un poco sobre expuesta. Pues simplemente bajamos un pelín la luz con los blancos. Y nada. Pero no... Apenas le doy unos retoques exagerados. Es retoques muy básicos. ¿Vale? Para dejar la foto lo mejor posible. Con un encuadre correcto. Y con una distancia que resulte llamativa. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido una forma breve de explicaros cómo edito la fotografía. Me he parado un poco al inicio de cómo la importaba y tal. Aunque ha sido más escueto. Porque quería primero, principalmente, centrarme en la edición. ¿Vale? Porque muchas veces me lo habéis preguntado. Lo que más me habéis preguntado. Entonces, bueno. Era simplemente para que vierais que hay una edición súper básica. Que se basa en recortar, enderezar y a lo mejor algún ajuste básico de luz. Pero muy poquito. Y nada más. No tiene más ciencia. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a like. Lo compartáis. Os suscribáis al canal. Y próximamente volveré con nuevos vídeos que tengo preparados. Un saludo. Y hasta la siguiente. ¡Gracias!